Si está en el caminando, estábamos en la vuelta, por mi vida, quisimos algo con la EMPOVE. Ayer la vieron por las pragueras, por mi vida. Por las pragueras de mi tierra bella, tierra bendita, tierra sincera, que hoy ya se me hubiese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.